Gracias por la invitación. Entonces ahí entro al tercer lugar y yo entiendo que sí, que vamos a tener una representante santiaguera, una ciudadana normal que cree en la política, en la política proactiva, en la política de ayudar, de colaborar y que va a trabajar 100% para todos los dominicanos. Es interesante, pero bueno, ojalá que esta gestión no te saque de la comunicación, ¿por qué? No, yo entiendo que no, yo creo que se puede hacer todo, hay horarios, usted en un horario es una cosa y en otro horario es otra, para hacer lo correcto y lo bien hecho de que yo vivo, don Willy, de la comunicación. Entonces eso tiene un sentido común y lógico, usted tiene que seguir en su comunicación, aunque usted le añade cosas a su vida, porque yo no voy a robar, no voy a hacer lo mal hecho, entonces yo tengo que seguir cobrando lo que yo hago, que es la comunicación. Me imagino que ya tienes identificado una serie de temas que van a ser parte de tu agenda legislativa. Sí, 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 yo creo que yo tengo todo en mi cabeza, tengo un grupo de personas y asesores que me están obviamente, valga redundancia, asesorando. Vamos a trabajar, yo soy una mujer que voy a trabajar con sector mujer, con sector niñez, creo que los hombres son importantes, soy una feminista, pero no extremista, creo que creo en la igualdad de género. El mismo derecho que tiene un hombre lo tiene una mujer y yo creo que la palabra debe de ser igualdad y respeto y que si usted tiene la capacidad, no me mires porque soy hombre o mujer, sino mírame porque tengo la capacidad de hacerlo. Entonces creo que voy dirigida ahí, pero mi fuente yo creo que es la niñez, la niñez, las mujeres. Entonces vamos a hablar con la comunicadora, ¿cómo está el PLD en Santiago después de esta situación que generó la salida del expresidente del doctor Leonel Fernández? Pues mira, tenemos un PLD unido, obviamente como en cada casa, cada casa, cuando se va mamá y se va papá, hay como un movimiento, porque no podemos ser hipócritas, ¿verdad? Soy una política que dice lo que piensa y lo que siente, pero inmediatamente se restablece la situación. Tenemos un PLD muy fuerte, precisamente este sábado tenemos una gran caravana donde vamos a tener a nuestro próximo presidente, el señor Gonzalo Castillo, con la presencia de nuestro presidente Danilo Medina y nuestro próximo alcalde que será pues Abel Martínez. Ahí vamos a estar con ellos apoyándolos 100% y yo creo que sí, que se está sintiendo la energía. Déjame decirte que cuando usted conoce a Gonzalo Castillo, que fue lo que me pasó a mí, tú podías tener diferencia, decir, bueno, pero estará preparado, tendrá las condiciones, como me lo dijeron a mí cuando yo iba a ser candidata a la diputación. Brenda tendrá las condiciones. Hay algo que no se compra, que no hay que buscarlo en las universidades, es usted es o no es, y él es. Él tiene esa magia, conecta con el pueblo, escucha al pueblo, la doñita le gusta, el señor le gusta, o sea, la juventud le gusta, entonces yo creo que tiene los elementos y la capacidad. Algo que tiene el candidato, nuestro candidato, es que trabaja, es un hombre trabajador, a él no hay que mandarlo a trabajar, él sabe cómo hacerlo. Entonces, si tiene el componente de magia, un hombre trabajador, o es un hombre de pueblo, obviamente, entonces yo creo que tiene las condiciones. Usted va a ver la muestra, porque el uno de ustedes van a hablar de esa caravana, que ya está preparada, está diseñada, va a ser un mar de gente. De verdad que vamos a volver a aquellos tiempos donde se hacían esas caravanas grandes. Creo que va a estar muy bien. Bueno, Brenda. Para su respuesta, estamos muy bien. Gracias.